hola chicas reciban un caluroso saludo de parte de su canal novedades lupita el día de hoy chicas les traemos una tienda nueva de cristalería bien la cuestión con esta tienda es que solamente me dieron permiso de grabar la entrada de la tienda que es una parte en donde tienen bastantes tazas móviles que están preciosos por eso siempre me ha llamado la atención este lugar y siempre he querido presentárselos en esta ocasión me dieron esta oportunidad pero pues no me quisieron dejar grabar toda la tienda que tiene cosas bellísimas así que si ustedes van a comprar digan por favor que van de parte de este canal y recomiéndenos para que ellos así nos den permiso de poderles grabar todo lo que es la tienda todas sus vitrinas que tienen cosas maravillosas desde a veces tiene hasta plantas naturales biombos bueno infinidad de producto que tienen pero que les digo sólo solamente me permitieron la entrada baja les voy a dar la dirección y es ésta regalos nanis corrió mayor número 95 gh colonia centro delegación cuau temo este es su teléfono para que ustedes se comuniquen con ellos primero chicas porque ya saben que trabajan escalonadamente entonces si quieren venir pues comuníquense con ellos antes ellos están muy cerca saben de dónde de lo que es la calle mesones yo venía de por allá me di vuelta en correo mayor y ahí los encontré ya la conozco desde antes pero en esta ocasión les digo pedí el permiso y me dieron ese chancecito ok chicas quédense con el videíto que lo disfruten y ahorita regresamos esta tienda chicas tiene unos preciosos móviles que están ustedes viendo aquí y bueno ahorita me voy a acercar más para que vean más o menos el precio están maravillosos además de que tiene muchísimo muchísima muchísima cristalería miren que está como aquí que es como una luciérnaga los colores están vibrantes y bueno ojalá y se les alcance a ver el precio porque por supuesto al ser bastantes modelos pues será difícil que les estuviera dando uno por uno además de que los tienen exhibidos hasta la parte de arriba miren la catarina diferentes diferentes artículos para el hogar y 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 Tienen todo este tipo de taza, pero las que más me gustaron son estas que vamos a ver a continuación. Muchas de ellas, miren, vienen así en su estuche, listas para regalar. O, por ejemplo, estas, miren. Aquí seguimos con más móviles, esos que se alcanzan a ver ahí son sus precios. 193, por ejemplo, este. Y miren, es al que más nos pudimos acercar. Tiene un costo de 155. Y miren estas hermosas tazas, chicas, que vienen así en su caja. La figura viene así. Igual que la caja. Están divinas. Y los que ven hacia abajo son sus precios. Hay cosas maravillosas aquí. Muchos, muchos detalles. Y de verdad que me gustaría tener la oportunidad de poder grabar todo. En esta parte, miren, ya tienen exhibido pieza por pieza. Y más adelante, se los mostraremos. Y de verdad, la parte. Gracias por ver el video. 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 Bueno chicas, más o menos ya vieron lo que hay. Si les gustan este tipo de videos, suscríbanse. Déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales. Compartan con sus amistades. Y vengan a esta tienda y recomiendanos para que podamos exhibir todo el demás producto que tienen. Correo mayor número 95. Me despido. Las quiero mucho, ya lo saben. Hasta luego.